Hola amigos, este pues bienvenidos nuevo a mi canal, un nuevo video y pues hoy les traigo un video diferente a lo que normalmente hago y disculpen si la luz esta medio mal, es que de por si esta nublado y luego tengo una lámpara prendida en mi cuarto así que si, pero pues como les decía el video de hoy es medio diferente a los que tengo en mi canal porque hoy voy a hablar acerca de la serie You y de Gossip Girl puede que muchos de ustedes de mi canal que estén suscritos no hayan visto esas series pero pues quería platicar esto porque estoy duro y dale con esto desde hace unos cuantos días que fue tal vez el sábado o antes es porque acabo de terminar de ver la serie You y pues yo soy fan de Gossip Girl entonces pues ya como que se hay la onda de ahí y entonces no sé cómo ocurrió esto por mi mente pero hice unas teorías y pues sí, empecemos o sea, esto lo pensé en mi tiempo libre así que pues obviamente no es cierto pero pues ojalá, o sea, estaría bien loco si fuera cierto o algo así parecido fuera cierto y pues sí, empecemos cambié de lugar porque no me gustaba como se veía, me veía muy amarilla y creo que me veo muy blanca pero pues bueno, ya ni modo, así se tendrá que trabajar con el video de hoy bueno, tengo dos teorías ok, están como que medio salucadas pero pues bueno, espero y les guste como pensé y bueno, lo tuve que escribir porque dije no, si no lo escribo, si no me va a ir la idea y pues, pues sí ok, la primera teoría o algo así Dan Humphrey se casó en el 2007 porque pues al final de Gossip Girl en la sexta temporada pues fue rodajeada o sea, en el 2012 y después pasaron cinco años que fue cuando se casó con Serena entonces al pasar por cinco años 2017, ¿no? y la serie de You se estrenó en 2018 Netflix le compró los derechos a Lifetime o algo así entonces pues se estrenó en Lifetime en el 2018 entonces eso significa que entre el 2017 y entre el 2018 hay como que un tiempo, ¿no? un lapso de tiempo entonces fue cuando llegué como que a esto y dije entonces supongamos que Dan y Serena tuvieron problemas al poco de casarse entonces pelean porque hay que admitirlo siempre se paliaban pero esta vez ya no hubo reencuentro o sea no sé si lo han notado pero pues en Gossip Girl como que era de que al principio se peleaban y no se debablaban o dejaban de hablarse se volvían a hablar y como que cosas así, ¿no? como que una relación complicada solo que en mi caso este de lo que yo estoy diciendo esta vez no hubo como que reconciliación ya ya no se volvieron a hablar y Dan de lo destrozado se cambió el nombre según yo en mi mente o una de estas dos una de dos se cambió el nombre y ya no quiso saber nada de pues el Upper East Side no sé es que yo veía Gossip Girl en inglés entonces pues no sé cómo se diga es un español pero Upper East Side so sí y oh tuvo algún accidente pero como estaba enojado con su familia y toda la gente que conocía como que perdió el contacto con ellos, ¿no? entonces pues entonces él ese accidente lo hizo como que perder su memoria y es por esas cualquiera de esas dos razones que ya no tiene contacto como que con el Upper East Side, ¿no? entonces pues ya es cuando Dan se convierte en Joe y pues consigue trabajo en la librería este pasa lo de Candace y pues pues sí pero en You pasa que según este sus papás o papá lo abandonaron y fue cuando se fue con él ese viejito de la librería, ¿no? a que como que él lo criara, ¿no? pero pues o sea supongamos que del accidente sufrió eso entonces pues ya no sabía como que ya quedó mal después de eso pero pues quién sabe pues también hay que pensar esto ¿qué tal si eso lo inventó? o sea lo del señor que según lo recogió y sé que en la serie sale después lo van a visitar, ¿no? pero ¿qué tal si? o sea sí conoció el señor pero inventó la parte de que lo recogió por eso es que pues tiene la vida que tenía, ¿no? ya como de Joe pero pues o sea well, she doesn't decir ahorita Alexi, ¿estás loca? y pues o sea tenía mucho tiempo libre así que pude pensar en esas historias y otra cosa que tenemos que tener en mente es que recordemos que Dan es Gossip Girl entonces pues así como pudo ocultar durante tantos años su identidad de Gossip Girl y pudo como que mentirle a la gente de sus alrededores de que no sabían quién era Gossip Girl y cosas así pues fácilmente pudo mentir acerca de eso de que según el señor lo recogió y eso y pues pues sí entonces ahora vamos con mi segunda teoría y esta teoría no hay mucho a esta pero pues bueno ok Joe en su adolescencia o adultez joven o joven adulto en esos años de su vida este fantaseaba con tener una vida como que mejor por así decirlo en este caso fantaseaba con que él era Dan Humphrey es como que fantaseaba como sería como que ser de una élite más alta o cosas así bueno o sea de una clase más alta y por eso que imaginaba como que lo del Upper East Side y este voy a leer esto podemos confirmar que Joe obviamente es un psicópata eso se comprueba en la serie entonces porque no sería capaz de fantasear algo así que da un poco de congruencia si lo ponemos a pensar y bueno y vemos cosas en su vida ficticia como Dan imaginaba que la mamá es la que se va o sea supongamos que Joe fantaseaba lo de Dan verdad entonces al principio de Gossip Girl la que los deja por así decirlo es la mamá y si se dan cuenta como que en Yu como que lo está yendo más es el papá ¿no? el que más como que lo abandona es el papá entonces o sea no sé si me dé bien explicar pero como que fantaseaba como que lo contrario por así decirlo o sea pero en su fantasía se quedó como que con el papá o sea porque en Yu es como que lo que más le hacía falta como que más le dolió entonces en su vida fantasiosa que fantaseaba sobre Gossip Girl tenía un papá el cual veía por él y luego va a llegar pues la parte de Jenny ¿no? pues tenía una hermana porque pues realmente creo que no menciona en la serie de Yu que tenga algún familiar o algo así entonces pues pues sí ¿no? tal vez quería tener algún pues hermano ¿no? o hermana o algo así y fue por eso que fantaseaba a Jenny otro punto que yo como quiero aumentar esto es de que si va en la serie de Yu va a esta fiesta con Beck y este todos empiezan como que decir no pues yo regresé de esta universidad y tú de cuál y así entonces él dice que pues él no fue en ninguna universidad y pues en Gossip Girl entra a NYU entonces pues como que ahí como que ese dilema que iba a ver vi como de que igual igual y fantaseaba como que las cosas que deseaba como que en su vida tener como que en el interior o sea punto que no imaginaba cosas como que materiales pero imaginaba cosas como que hacia su persona como familia estudios y cosas así y bueno su papá que en Gossip Girl es Rufus puede tomar figura a lo que es en Yu pues el viejito de la tienda ¿no? al cual veía como un father figure figura de padre amigos estaba ahorita ya editando el video y se me olvidó totalmente mencionarles esto de que los dos como que tienen muchas cosas como que en común como que sus personajes como que la forma en expresarse como que los gestos que hacen también tomemos mucho en cuenta el aspecto de los libros que ambos aman leer tanto Dan como Joe y luego otra parte así súper de wow es que ambos viven en Nueva York pero pues sí bueno esas fueron mis teorías o sea al final este video solo se hizo con el fin de entretenimiento así que no me echen tanto hate por favor sé que igual los libros porque ambos son adaptados por libros son distintos autores y los escribieron en diferentes tiempos y cosas así pero pues no sé me divertí al tratar de inventar estas teorías y pues espero que también les hayan entendido porque no sé si como que me enredé al decirles algo pero pues si fue así el caso discúlpenme y pues pues sí espero que les haya gustado el video recuerden darle like al video suscríbanse y nos vemos en el próximo video bye y